Hello a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, como siempre yo de forma intermitente haciendo estos lives cuando no hay nadie conectado, pero bueno. Este, quise hacer este live así de voladita este, porque ahorita en la mañana me preguntaron en relación a mis datos que compartí de mi báscula. Cabe mencionar que yo siempre les hago el comentario de que cuando vamos a hacer un pesaje, esto se los hago saber de una vez para las que son mis pacientes y para las que van a ser y para los pacientes hombres no aplica esto, esto es nada más para pacientes mujeres. Sí quería como que comentar que cuando estamos cerca de esos días el peso puede variar bastante. Si nos puede variar este, hasta dos o tres kilos arriba, porque tenemos retención de líquidos. Entonces cuando vamos a hacernos un pesaje, preferiblemente no debe de ser un pesaje cuando están por venirnos nuestros días. Es decir, dos días o tres días antes de que nos venga nuestro periodo, no es conveniente pesarnos porque nos va a salir un poquito alterado el resultado. Entonces yo ahorita en la mañana me hice un pesaje estoy plenamente consciente de que estoy a unos días de que me llegue el periodo y la verdad es que el peso me salió muy arriba, pero como quiera quise hacérmelo, si me salió como que ya le ando pegando los 59 kilos. Entonces, este puede ser que esté dos kilos arriba, no lo voy a saber hasta que ya estos días hayan pasado, pero si les hago el comentario para las que son mujeres, que tienen que considerar eso, o sea que no es muy pertinente pesarse cuando están en esos días. Otra cosa que quiero comentarles y que me parece sumamente importante, y eso es porque lo estoy viendo ahorita aquí estoy analizando el... ¿cómo se llama? La historia clínica de algunas pacientes que tengo aquí. a veces queremos tener como que un resultado muy efectivo en cuestión de masa muscular pero si tenemos poco tiempo entrenando no se va a ver el resultado. Miren, yo puedo tener cinco meses entrenando o seis meses entrenando pero para poder tener masa muscular yo tengo que tener tiempo entrenando no sé si me explico en un proceso de definición si yo les contara de que cuando yo competí yo tenía apenas un año entrenando con pesas entonces cuando yo hice la definición chicos me vi muy chiquita de tamaño o sea estaba bien flaquita casi casi parecía una ratita así bien flaquita flaquita entonces yo puedo hacerles una dieta de definición pero si ustedes no tienen tiempo entrenando o sea no tienen años entrenando o no hicieron un proceso de bulking un proceso de bulking significa un proceso de aumento de la masa muscular o sea que ustedes hayan hecho un aumento de masa muscular y hayan entrenado y ojo que el bulking no es rápido o sea la gente quiere hacer un bulking en tres meses y luego hacer un cut o sea hacer un proceso de aumento de masa muscular de tres meses y luego cortar a los tres meses porque ya sienten que están engordando pues es que es normal en un proceso de aumento de masa muscular te vas a ganar grasa en el proceso ojo que si haces las cosas bien pues no ganas tanta grasa es decir si tú sigues al pie de la letra la dieta que te haya dado un nutriólogo porque tampoco en el aumento de masa muscular tampoco puede ser un proceso donde te meten un texto de calorías ¿sí? no quieran hacer un proceso de aumento de la masa muscular muy agresivo porque no va a funcionar les voy a poner el ejemplo del aumento de la masa muscular como cuando nosotros estamos construyendo una casa vamos a suponer que tú traes tres albañiles construyendo tu casa ¿sí? y tú le arrimas al albañil los bloques y les arrimas el cemento y les arrimas el trompo y les arrimas todo y tus albañiles están trabajando y tú les vas arrimando y ellos están trabajando pero ¿qué va a pasar si tú les llevas más bloques más cemento más esto más lo otro podrán estar los albañiles en chinga trabajando 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 va a llegar un momento en que los albañiles van a decir oye ya no puedo esto es demasiado ya no puedo ¿y qué va a pasar? se te va a empezar a acumular ahí todo se te va a acumular el bloque el cemento ahí vas a tener chingos de material acumulado es lo mismo con el proceso de volumen ¿sí? tú no le puedes dar al cuerpo no le puedes atascar chingo de calorías ¿verdad? el proceso de bulking debe de ser despacito despacito es lo mismo que cuando uno quiere perder grasa tampoco puedes hacer un déficit sumamente agresivo porque es lo mismo tanto para bajar como para aumentar no puede ser agresivo tiene que ser paulatino paulatino ahora la vez pasada no les platiqué del problema de la tiroides ¿sí? la vez pasada no les dije de que cuando nosotros hacemos dietas muy restrictivas o sea que queremos perder todos los kilos de peso como que ya uy ya de trancazo quiero perder todos los kilos de peso cuando nosotros hacemos eso aquí anda el vegano cordobés saludos saludos este es un crack la verdad es un crack el señor vegano cordobés este ah lo que les decía si nosotros hacemos un proceso de déficit calórico muy agresivo ¿sí? podemos empezar a tener problemas de la tiroides ¿ok? y eso no lo queremos o sea es que son un montón de cosas por eso la dieta no debe de ser una dieta sumamente restrictiva debe de ser una dieta que si tenga un déficit calórico que nos permita perder grasa no debe de ser algo muy 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 agresivo y lo mismo sobre del bulking no puede ser algo tampoco sumamente agresivo y debe de tener una buena distribución de macronutrientes ¿ok? para eso están los profesionales de la salud los profesionales de la salud dietista nutricionista o aquí en nuestro caso en México licenciado en nutrición o nutriólogo ¿verdad? porque luego también la gente que está allá en España en otros lugares dicen nutriólogos o sea crían nutrias ¿ok? bueno así es así es esto entonces si es para mí bien importante esta parte sobre todo la parte de la gente que quiere hacer como que definición pero no ha llevado un proceso de bulking o sea no ha tenido un proceso de aumento de masa muscular larguito ¿sí? o sea a veces yo les pongo fotos mías y les digo estoy en bulking ya ahorita yo ya no estoy en un proceso de déficit yo estoy en una dieta que ya está más por arriba de mis calorías de mantenimiento ya me siento ya me siento un poquito como como que ya me inflé como que ya traigo mucha pierna ya traigo mucho glúteo pero yo todavía no le he querido parar o sea yo en algún momento voy a tener que parar esto porque si no ya se me va a hacer mucha grasa en el proceso pero lo que quiero decir con esto es que yo no tengo este tres meses haciendo un bulking y a los tres meses lo voy a parar y voy a querer hacer un cut o sea hacer una dieta de definición esto es largo a menos claro yo estoy hablando con gente que creo que es pura gente que quiere hacer como que las cosas de forma natural porque ya en un proceso donde se utilizan anabólicos esteroides pues ya es otro rollo ya eso es otro otro tema eso es otro proceso entonces este si tienen que ustedes ver que si ustedes no tienen mucho tiempo entrenando con pesas ejemplo tengo apenas tres meses tengo cuatro meses y quiero hacer un cut y quiero que se me marquen los cuadritos y quiero que se me marquen los cortes en las piernas pero como si no tienes todavía la suficiente masa muscular ojo que cuando nosotros vamos empezando en el gimnasio y somos nuevos nuevitos es muchísimo más fácil para un novato ganar masa muscular muchísimo más fácil o sea yo creo que un novato en un año gana bastantita masa muscular en comparación con alguien que ya tiene mucho tiempo entrenando con pesas es más difícil es más difícil ganar masa muscular pero si yo tengo muy poquitos así tengo tres meses o cuatro meses entrenando con pesas y ya ahorita ya quiero sabes que tengo cuatro meses ya quiero hacer un proceso de definición y quiero que mi definición se me marquen los cuadritos quiero que se me vea la pierna grande quiero que se me marquen un poquito de cortes en las piernas llámese hombres o llámese mujeres en el caso de la mujer es un poquito complicado pero si se puede si se puede que va a pasar en el proceso de definición nos vamos a ver bien flaquitos casi no se nos va a ver músculo o que músculo se nos va a ver si tenemos cuatro meses cinco meses entrenando yo hago estas pláticas y siento como que a veces hablo demasiado fuerte o que a lo mejor puede verse como que estoy molesta o enojada pero para nada o sea no es así nada más que si siento como que tengo aquí el abanico y como que no me oyen pero este no estoy enojada o sea yo estoy aquí para ayudarles o sea en este proceso yo estoy aquí para ayudarles pero si es como quiero que me entiendan esa parte de que es complicado yo se los voy a hacer saber o sea yo se los voy a decir a ustedes pues no vean si tú ahorita haces un proceso de definición este y lo que quieres es que se te vea la piernota pues no primero lo que si se puede hacer es que si traes un porcentaje de grasa muy elevado definitivamente si es primero conveniente hacer un proceso donde pierdas grasa corporal ya perdiste la cantidad de grasa corporal que traías o sea ya es bastante grasita la que traías la logramos quitar ahora si damos una dieta donde vamos a ir incrementando poco a poco calorías pero tampoco puede ser un aumento muy agresivo si vamos aumentando la masa muscular poco a poco y ahí nos vamos a ir manteniendo que vaya bien que ya que vayamos viendo nosotros que el paciente va aumentando va aumentando en músculo sin aumentar mucho su porcentaje de grasa yo conozco gente de aquí de ustedes que me siguen de las personas que están por aquí conectados que están en un porcentaje de grasa bastante bueno ¿cuánto porcentaje de músculo tengo yo ahorita? supuestamente mi báscula me dice que ando en 45 que tengo 45 kilos de grasa 45 kilos de masa muscular supuestamente y ando en un 18% de grasa este yo siento que en comparación de como he estado en otras temporadas y traigo ahí algo siento que necesitaría bajarle un no sé me gustaría estar en un 16% no pido mucho nada más dos dos un 16 pienso que podría estar bien ahora también nosotros las mujeres no es muy conveniente bajar tanto nuestro porcentaje de grasa porque ya en algún momento les platiqué de la situación en donde perdí mi menstruación entonces podemos correr ese riesgo ¿verdad? ya muchas de las veces bajamos más del 16% o sea nos vamos al 15% nos vamos al 14% que yo ya lo estuve y perdí la menstruación entonces es poner en riesgo nuestro ciclo menstrual es poner en riesgo ahora sí que muchas cuestiones hormonales que en el caso de nosotras las mujeres son bien necesarias cuando nosotros perdemos el ciclo menstrual estamos propiciando que tengamos por ahí problemas en los huesos a futuro ¿verdad? estamos como que incrementando el riesgo a la osteoporosis entonces por esa razón es que sí debemos de preocuparnos por el ciclo menstrual entonces pues bueno eso era algo bien importante que yo quería como que dejarlo aquí por sentado ¿verdad? voy a dejar como quiera aquí el video este para que puedan después consultarlo las personas que se conectan y todo eso pero sí es bien importante que ustedes sepan que si quieren hacer un proceso de definición que sea un proceso pero bueno bueno quiero mejorar mi composición corporal pero tengo que estar bien consciente que en el proceso de definición si no llevo mucho tiempo entrenando con pesas pues qué músculo se va a ver al final está bien como para mejorar la composición corporal pierdo grasa llevo a un cierto porcentaje de grasa empiezo un proceso de bulking o un proceso de aumento de la masa muscular y tengo que ser bien paciente pero bien bien paciente ahora sí que el proceso de aumento de la masa muscular es bien de tener mucha paciencia y ahora sí que ahí sí tenemos que apegarnos mucho al entrenamiento de fuerza ¿verdad? tener un buen entrenador preferiblemente un entrenador que esté preparado y capacitado y que no a la primera se desespere y ya te esté ofreciendo un anabólico o un esteroide ¿sí? entonces esto es de años chicos es de años hay gente que me dice que quiere verse súper top y tiene bien poquito entrenando o sea yo en este camino tengo cinco años seis años más o menos y el resultado que yo he querido apenas lo estoy viendo y ha sido con muchos errores ¿eh? muchos errores porque yo me he querido mantener mucho tiempo definida por mucho tiempo quería mantener mis bracitos flaquitos ¿verdad? quería verme los brazos con cortes con marcas y todo pero eso implicaba que yo tenía que estar siempre en definición y eso no me permitía a mí comer más para ganar músculo entonces esa es otra cosa que en el caso de la mujer siempre la mujer quiere tener pierna tener glúteo pero no quiere que se le engorden los bracitos no quiere tener pancita es que en el proceso del aumento de la masa muscular así va a ser o sea no engordas como no es que engordes sino que no es que aumentas la masa muscular nada más de ciertas zonas sino que ganas grasa de forma pareja o sea es como que ni modo tengo que pasar por el aro de ahí me tiene que engordar el bracito un poquito a lo mejor ya no voy a tener cuadritos en el abdomen y pues así va a ser pero cuando tú hagas un proceso de definición cuando tú quieras ya ahora sí bueno creo que ya pasé por suficiente tiempo es decir no sé a lo mejor yo tengo ya no se me ocurre se me ocurre un año a lo mejor ya tengo un año y ya estuve entrenando bien fuerte o a lo mejor seis meses a lo mejor ya le di seis meses y si estuve haciendo las cosas bien estuve yendo a entrenar de lunes a sábado y le estuve dando frecuencia tres en pierna y a lo mejor frecuencia dos en el torso pues bueno ya verdad creo que a lo mejor ya puedo hacer un mini cut hay gente que hace mini cortes bueno vamos a ver con este mini cut de poquito tiempo a ver cómo me va a ver cómo me voy viendo de tamaño y ya dependiendo cómo te vas viendo tú del tamaño ya vas diciendo no pues siento que que si me estoy quedando chiquito no pues le prosigo entonces al volumen es que esto es así en el proceso del aumento de la masa muscular y sobre todo en esa parte de la mejora de la composición corporal así es ojo que ahora no todo el mundo tiene esos objetivos estéticos por eso también quise hacer este video porque hay gente que si tiene ese objetivo y otra gente que dice no yo solamente quiero estar en un peso saludable tener ahí pues músculo pero yo no aspiro a verme así rayado y que se me marquen los cuadros y perfecto o sea cada quien tiene sus deseos ¿verdad? ponte en la escuela maestra no entendí muy bien pero bueno ok pues bueno ese es más que nada para eso era este live como que para dejar más o menos en claro yo sé que los estoy haciendo así como que intermitente pero es que es conforme voy viendo preguntas que me van haciendo casos que me van presentando ustedes que yo voy bueno digo ok vale la pena hablar de esto y luego si tengo el tiempo pues bueno lo hago pero bueno espero que les sirva ahí se los voy a dejar si es que acaso quieren preguntar algo relacionado a nutrición entrenamiento que yo sepa y pueda responder ahí déjenmelo en los comentarios y yo voy a estarles ahí contestando la vez pasada también me hicieron algunos comentarios yo no soy muy experta por ejemplo me mencionaron del ayuno y aquí veo que está el señor vegano cordobés él sí es experto en el ayuno yo practiqué el ayuno como por un año más o menos y yo les decía que por ejemplo en atletas que son atletas de alto rendimiento pues a lo mejor se sugiere algún a lo mejor se sugiere por ahí algún suplemento verdad para evitar el catabolismo muscular sobre todo en atletas que hacen entrenamientos así como que de mucha distancia ejemplo un maratonista verdad dependiendo su calendario de entrenamiento que traiga él tiene que ver si lo va a aplicar en el caso el entrenamiento de fuerza está con ganas yo practiqué entrenamiento de fuerza con ayuno y me sentía muchísimo mejor la verdad ¿por qué? porque no estaba mi cuerpo haciendo la digestión ¿sí? ustedes también tienen que saber que el proceso de la digestión es trabajo para el cuerpo y si tú comes algo muy pesado antes de entrenar pues claro que o vas a estar haciendo tu cuerpo el trabajo de estar haciendo la digestión o va a tener la fuerza para hacer el entrenamiento ahí es más sugerible hacer un ayuno intermitente irte a entrenar ejercicio de fuerza o en su defecto ¿sí? comerte algo chiquito que no consuma digo que no requiera un proceso así muy desgastante para tu cuerpo por ejemplo una media barrita energética o una barrita energética y ya te vas a hacer tu entrenamiento ahora cosas que la gente me preguntaba de que o sea que era mejor si entrenar en ayuno o comer algo yo siento que yo nunca he necesitado comer así grande algo muy pesado para antes de irme a entrenar yo siento que con tomarme un café un café con un chorrito de leche vegetal con eso tengo para hacer mi entrenamiento otra gente no otra gente dice es que yo si necesito algo a veces es nada más psicológico si vas a hacer pesas a veces es nada más psicológico pero si ya vas a hacer un entrenamiento fuerte que ahí siento yo que entra más gente tipo maratonista ciclista triatleta los que hacen montañismo etc ellos utilizan otro sustrato energético necesitan más carbohidratos necesitan un poquito más de ese macronutriente si en el caso de nosotros pues no o sea no es tanto yo pienso que en ayuno si se puede ok entonces de todas maneras cualquier cosita cualquier duda que me quieran dejar pueden dejarla aquí en este video que lo voy a dejar aquí colgado en mi insta o pueden irse al video anterior que si no han visto el video anterior pues ahí va a estar verdad ahí los estoy dejando gracias por estar aquí en el live les mando un saludo un abrazo y nos vemos en el próximo chiquillos bye bye